Hablando de reencuentros, hablando de la temporada, ya inició el verano, como le hemos informado. Ya arrancó el verano y todavía ahorita está como que un poquito fresquito, pero han dicho, ya ha dicho el Cenami que en los próximos días la cosa se va a poner pero caliente. Así vamos a estar. Así que hay que cuidarnos también la piel. ¿Tú te cuidas la piel o no, Cintia Barretta? Ahora me estoy cuidando. ¿Bloqueador? ¿Ya me afecta? Sí, claro, claro que sí. Por supuesto. Eso, todo, todo. Y también el borrito y todas las cosas que tenemos que utilizar. Partner, para no estar así y además lo que han dicho los expertos del Cenami es que se puede llegar a 31 grados. Me imagino. El verano va a estar súper caliente. ¿Cómo protegernos? ¿Cómo aplicarnos el bloqueador? ¿Qué tener en cuenta cuando vamos a comprar un bloqueador también? Cuéntanos con quién estamos. Estamos con la doctora Mari Carmen Tello para que nos dé todos los detalles. Ella es especialista, por supuesto, dermatóloga. Así que, doctora Tello, ¿cómo está? Buen día, gracias por estar aquí. Modelo ya en la playa. Miren ustedes el fondo. Vamos por ahí a ver Lucho. Nos vemos. Mira, ¿qué tal? Qué bonita esa playa. ¿Dónde estamos? ¿Qué playa está, doctora? En Punta Cana. En Punta Cana. A arena blanca, doctora. Me encanta la sombrilla, todo. El modelo también ya está listo para entrar al mar. ¿Sí o no? Ahí está. Doctora, y precisamente eso, ¿no? Vamos a la playa. Muchos van a ir el 25 este domingo también. Bajar al mar. ¿Y qué cuidados debemos soñar? Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Lo importante es tener presente siempre que no solamente el sol está en la playa, ¿no? El sol, yo voy a la bodega, camino un ratito por ahí y siempre está presente. Entonces, eso es bastante importante porque muchos, al menos mis pacientes, me dicen, Doctora, pero yo no voy a la playa, por eso no uso bloqueado. Entonces, eso es el primer error. El primer error. ¿No? Ya cuando uno va a estar mucho más expuesto, como en la playa, en la piscina, salir a correr, los detalles importantes en cuanto a la fotoprotección es saber que primero debemos tratar de evitar las horas de mayor radiación. Más o menos entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, tratar de por ahí no salir, ¿no? O si sales, bajo la sombrilla, con mucha mayor protección. En segundo término, los medios físicos, como tú mencionaste, el sombrero, por ejemplo, es bastante importante. De a la ancha, no el gorrito deportivo, sino el de a la ancha. A su modelo le faltó el sombrero. Le faltó, ¿no? Entonces, uno así, grandecito, que de pasada... Se ponía el sombrero y iba a malograrse el pelito. Le malograba el look, ¿no? Y mira todo lo que le ha costado pararse el pelito. Oye, ¿cuántas chicas han venido al set ahorita? Sí, están ahí tomando nota, tomando nota. Con cámara, hay más cámaras de los... Y miren la magia de la televisión, Partner, que ya estamos nosotros también en Punta Cana, estamos ahí. Sí, vamos a pasarnos a la playita. Sí o no, vamos a pasarnos a la playita. Muy bien, venga, venga. Ahí estoy en la imagen de la playa. Doctora, y el tema del bloqueador, ¿cómo se aplica? ¿Cuántas horas al día? Eso muestra. Justo por eso lo traemos acá, porque como yo mencionaba, es mejor verlo para entenderlo de una forma más práctica, ¿no? Entonces, se sugiere usar un protector solar para el rostro distinto al del cuerpo. Ah, sí. Es preferible, porque por ejemplo, en el rostro tú puedes usar alguno que, no sé, tenga ingredientes para tus manchitas, tenga ingredientes anti-envejecimiento, por ejemplo, tenga un poquito de colorcito, como por ejemplo este de acá, para darte un efecto maquillaje. Entonces, puedes como que sumarle ciertos extras a tu protector solar. Y el tema del factor y esos numeritos que aparecen a ver. Sí, eso es bien importante. El factor de protección debe ser 50 a más. Algunos piensan que debe ser 100, ¿no? Y en realidad eso es un poquito de marketing. La verdad que a partir de 50, ya el protector solar te protege 96%, casi 97. Entonces, tanto para el rostro como para el cuerpo. Exacto, ¿no? 50 para marketing. Sí. Lo importante es que pongas la cantidad adecuada y que lo reapliques. Sea cual sea. ¿Cada cuánto es que lo tengo que reaplicar? Cada tres horas tienes que volverte a poner, ¿no? Y si por ahí sudaste o te metiste a la playa, a la piscina, hay que volverlo a colocar también. ¿Lo aplicamos? Exacto. ¿Y cómo se aplica, doctora? A ver, por favor. Alguien, por ejemplo, ¿no? Es clásico que los hombres van así a la playa. Sí. ¿Dónde se tienen que aplicar? Porque muchos dicen, ay, no, porque quiero tener mi pechito dorado, no me aplico ahí. Entonces, también que es como... Claro. Lo ideal es de que, por ejemplo, él en su casa se debería haber aplicado el protector solar. Para términos prácticos, lo vamos a hacer ya en la playa. Entonces, una más o menos media hora antes de exponerte debes por tener el protector solar. Entonces, ¿este que es este para el rostro? Bueno, primero agitarlo, obviamente. Y para el rostro son dos traveses de dedo. Entonces, yo voy a colocar un dedito, otro dedito, y esa cantidad lo voy a distribuir en todo lo que es el rostro, el cuello y, sobre todo, en caballeros, no olvidar la zona de las orejitas y del cuello. Ah, eso, ¿no? Por el polo. Mira, la mayor cantidad de cáncer que yo tengo en pacientes hombres es en la orejita. ¿En serio? Sí, porque no tienen, por ejemplo, tú tienes tu pelito suelto, de alguna manera te cubre. Los hombres, no. Entonces, cae radiación, 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 radiación. Su corte incluso de él es directo, ¿no? Claro, entonces, todo va para ahí. Esa zona es bien cancerígena. Qué buen detalle, ¿eh? Nos olvidamos entonces de la oreja ahí también. Y de la zona del cuello, ¿no? La parte de atrás del cuello también. Entonces, esos dos deditos, incluso si por ahí hay un hito más para la zona del cuello. Ahora, en la zona corporal, bueno, los bloqueadores corporales son mucho más grandes. Hay una regla que a mí me parece práctica, que la uso, ¿no? Que es una regla de las cucharitas. Las cucharitas de té comunes y corrientes. Una cucharita, porque tú dices cuánto me debo echar en el cuerpo, ¿no? Es más difícil. Entonces, coges tu cucharita y llenas una cucharita, todo mi brazo. Una cucharita, todo mi otro brazo. Dos cucharitas, todo mi pechito. Dos cucharitas para toda mi espalda. Dos para cada pierna. Ahora, en la zona de las piernas, no olvidarse los pies, el empeine, los dedos. Aquí en el Perú, la mayor incidencia de melanoma es en los pies. Y melanoma es el cáncer más maligno, el que mata, el que causa metástasis. Porque uno no se cure los piecitos. Entonces, en los pies, por ejemplo, porque incluso cuando uno toma sol está así, ¿no? Tienes que aplicarlo tanto en la parte... Todo, todo. ¿La planta también? La planta, el empeine, los deditos. Completamente. Completamente, ¿no? Entonces, sería una cucharita, una, dos, dos, dos para cada piernita y ya estarías protegido, ¿no? Y una última consulta. ¿La aplicación es, digamos, que penetre bien, que humecte bien? Que desaparezca el bloqueador. Que desaparezca porque a veces uno ve a una persona y está así como un fantasma, ¿no? Un blanco, así un mimo, ¿no? Y nos reímos, ¿no? Uy, qué es así. Claro, sí, se te pasó la mano. ¿Cómo se aplica? En realidad, el efecto mimo depende del tipo de protector solar. Los que te dan esa coloración son los que nosotros llamamos las pantallas solares. Que es como si yo me pusiera un papel, como una pantalla que está protegiéndome el rostro físicamente. Pero estos, por ejemplo, que son los químicos, yo me los pongo y desapareció. O sea, no se nota nada. No se nota. No, entonces, es completamente transparente. También son buenos. Esa es la idea, ¿no? No buscar un bloqueador que, porque te deja blanco, ay, no, ese es el mejor. Claro, no, al contrario. Los químicos son mucho más cosméticos en cuanto a que te gusta usarte, ponértelo, te gusta usarlo. Entonces, ese para mí es el protector ideal. El que me encanta ponerlo porque deja mi piel brillante, porque deja mi piel más luminosa, porque encima me está previniendo arruguitas, manchitas y encima cáncer de piel. Te protege y es estético también. Exacto, ¿no? La cara ha sido así como mi... Matamos varios pájaros de un tiro y todos contentos. Gracias, doctora. Ya sabe el modelo, ¿ah? Aplicarse también en las orejitas. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar del tema también de los mercados, de las compras, de los últimos momentos. Oye, la gente está corriendo, en mesa redonda nos dicen, ¿no? Les faltan sus regalos. ¿Cómo está en estos...